Ha sido un año de trabajo intenso, ha sido un año donde hemos, a mi entender, aportado tres leyes que son ordenadoras del futuro institucional de la Argentina. Hemos logrado aprobar el Código Civil y Comercial de la República Argentina que cambia todas las normas, pautas de convivencia de nuestro país y hace de normas que estaban previstas para el siglo XIX, la adapta a los usos y costumbres y prácticas sociales del siglo XXI, a las prácticas comerciales, necesidades comerciales del siglo XXI y un código procesal penal que viene a resolver el principal problema que tiene nuestra justicia que son los plazos eternos, la dilatación procesal por recursos que generan dilatación innecesaria y sensación muchas veces de injusticia por parte de la sociedad. Y la última votación que se aprobó hoy en el Senado es la elección por parte de la ciudadanía argentina de los representantes al Mercosur que viene a consolidar 30 años desde Alfonsín hasta la fecha de asignar como prioridad la política exterior argentina al Mercosur y avanzar en un marco de integración comunitaria. Es difícil anticipar el comportamiento de nuestro pueblo argentino, vamos a trabajar, vamos a poner nuestro empeño, nuestra capacidad para ofrecerle al pueblo argentino ideas de cambio, ideas de futuro y por supuesto que vamos a dejar la vida en la defensa de lo que creemos que hemos hecho bien y corrigiendo las cosas que sean necesarios corregir de cara al tiempo que viene. Creo que nos falta profundizar en algunas áreas de la economía de nuestro país, algunos cambios sociales que todavía la Argentina está demandando y estamos convencidos que tenemos la propuesta para que el pueblo le vuelva a dar al Frente por la Victoria la oportunidad de conducir a la Argentina. Yo voy a trabajar para ser el candidato a presidente del Frente por la Victoria. ¿La gobernación está descartada? Yo voy a trabajar para ser el candidato pero estaré en el lugar que Dios, el pueblo y la Presidenta me asignen. No importa lo que a mí me guste o deje de gustarme, lo importante es que el pueblo se exprese y una vez que se haya elegido a un candidato, todos estaremos apoyando el proyecto de país de defensa del interés de la patria, del lugar que cada uno crea conveniente que puede aportar y puede servir a esta nueva etapa del país.